La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a revisar un presunto caso de abuso policial durante la detención de un joven en el Parque México, Colonia Condesa. En redes sociales, Sheinbaum Pardo detalló que el caso ya fue enviado a asuntos internos y revisado por personal de dicha secretaría capitalina. En el video de la presunta detención, el cual fue difundido en redes sociales, se observa a dos policías que someten a un menor, quien presuntamente portaba droga en el Parque México. Esto mientras el menor de edad grita, no me toques mis partes nobles. Esto al referirse a sus genitales y que en diversas ocasiones pidió que pararan de hacerlo. No debe haber abuso policial ni criminalización a los jóvenes, escribió la mandataria capitalina.